...de Guillermo Molina... ...y ahí vemos, no le ha podido dar la fuerza suficiente Felipe Perrone... ...después de cuatro minutos y medio ya, que llega el primer gol... ...se le escapa la pelota a Guillermo Molina, no pasa nada... ...todavía hay segundos para jugar, tantos como cinco... ...y esos son muchos, aunque parezcan pocos... ...el gol de Felipe Perrone, romper el hielo para que cojan ritmo... ...lo torce... ...buena defensa de los españoles... ...no hay ningún canadiense que se meta ahí hasta la posición... ...o ve ahí... ...hacer esto, ahí está la repetición del lanzamiento... ...el guardameta, córner, 30 nuevos segundos de posesión para España... ...más allá de la línea de cinco metros, puede lanzar... ...y lo ha hecho... ...todo tanto Aaron Feltam... ...el lanzamiento desde muy lejos, córner... ...los que le restan a Canadá... ...mueven la bola en el perímetro... ...a punto de regresar el jugador excluido... ...lanzamiento, esa bola no ha entrado... ...Robin Randall, Xavi García, Xavi García... ...tiene a su izquierda a Felipe Perrone, Felipe Perrone... ...vamos Felipe... ...no... ...falta de Marmingale, cinco segundos... ...está más allá de la línea de cinco metros... ...gol, tenían dos jugadores delante... ...cómo ha podido lanzar eso... ...lanzar y ha superado a Iñaki Aguilar... ...y atención... ...Felipe, Felipe, Felipe... ...córner... ...córner... ...sin ver un gol de la selección española... ...todavía no se ha estrenado Daniel López Pinedo... ...a ver si se estrena con una buena parada... ...el lanzamiento que amenaza con hacer y gol... ...se apunta a la fiesta... ...segunda superioridad para Canadá... ...Felipe, Albert Español... ...Felipe Perrone, de nuevo Albert... ...de nuevo Felipe... ...buscando un hueco... ...lo encuentra... ...a 2'28 para el descanso... ...hay que entrar ya de una vez por todas en el... ... España en la anterior jugada... ...en esa jugada en superioridad... ...estaban... ...un poquito segundos para que recupere el jugador excluido de España... ...llegará el lanzamiento de este hombre... ...bien, bien... ...al Ecuador del partido... ...está saltando la sorpresa en el último partido de los cortes... ...vía por jugar... ...menos ya... ...Xavi García para Guillermo Molina... ...ahí está la pelea en la boya de Xavi Vallés... ...Golazo de Guillermo Molina... ...qué trallazo, Dios... ...qué momento... ...ahí está la repetición de ese trallazo... ...abajo el empate y un parcial de 2 a 0... ...nada más empezar este tercer periodo... ...Felipe para Guillermo Molina... ...pocos segundos para recuperar el jugador excluido... ...Canadá... ...Felipe, qué bien han movido... ...bien... ...gol de España, gol del Barcelona... ...el jugador del Barceloneta... ...este joven jugador de 23 años... ...que momento muy bien, muy bien Guillermo Molina... ...taponándose el lanzamiento... ...está solo ese jugador... ...bien, tenía la boya... ...siempre ha sido ventaja para Canadá... ...Guillermo Molina... ...la pelota para Felipe Perrone... ...todavía hay segundos por jugar... ...penalti... ...autor de 6 goles... ...7 con este... ...primera ventaja para España en este partido... ...parcial ya de 3 a 0... ...David Martín... ...golazo de Guillermo Molina... ...y ya van... ...que gran contraataque... ...como se ha buscado la vida... ...guillermo Molina... ...bien... ...Guillermo Molina y Marmingale... ...la asiste Marmingale... ...pero indica falta el colegiado australiano... ...y ahora sí, ahora sí... ...Xavi García que puede plantarse... ...solo ante el portero canadiense... ...Robin Randall contra Xavi García... ...Xavi García contra Robin Randall... ...gol de Xavi García... ...con ganas de fiesta... ...ya le ha metido de una atacada... ...en este tercer cuarto... ...6 goles a Canadá... ...sin encajar ninguno... ...le ha... ...muy poquito ya... ...van a lanzar desde ahí... ...lanzamiento al palo... ...y Xavi Valles... ...Guillermo Marmingale... ...el lanzamiento desde... ...cuidado que está más allá de la línea de 5 metros... ...puede lanzar... ...sexta superioridad para España... ...ha aprovechado 4 de 5... ...quiere 5 goles de ventaja... ...el equipo de Rafa Aguilar... ...Xavi García... ...gol de Xavi García... ...ha clavado la bola ahí dentro... ...6 superioridades España... ...5 ahí... ...en la red... ...el lanzamiento a la parada... ...pero si le dejan va a lanzar... ...pelota dentro... ...para Felipe... ...gol de Felipe Perrone... ...que ha metido el número 10... ...así... ...se las verá contra la subcampeona olímpica... ...Estados Unidos... ...partido que empezará... ...a esta misma hora... ...y que podrán ver también aquí en Teledeporte... ...Celoneta... ...otro gol más... ...el segundo de Marmingale... ...Tim Vicari... ...para marcar un gol después de muchísimo... ...octavo... ...España luchará... ...por llegarlo más arriba... ...está en España... ...11... ...Canadá... ...4... ...todo dispuesto también... ...y que acabó como tenía que acabar... ...con victoria de la selección española... ...por 11 goles a 4... ...sobre Canadá... ...hasta una próxima ocasión... ...con este campeonato del mundo... ...y con el... ...de O. ... Gracias.